Creo que estamos Es real Es real, existe Acepto Acepto Vamos que plundém Vale Yo, yo ahora mismo Vuelvo a tener 13 años, ¿vale? Eh Yo Vuelvo a tener 13 años No, no os pasa De que, es como que De repente tenéis Menos edad Vale Eh, gente, estáis por ahí Se escucha bien, se ve bien, todo guay A ver Tuki, tuki Tuki Voy a comprobar Eh, todo bien Eh, sí Tuki, tuki Vengo por aquí Voy por acá Sí Todo guachi Todo guachi Todo guachi Ok Ok Ok, let's go De hecho, tendría que bajar un poco el volumen de esto Hasta aquí Vale Vale, sí En teoría se escucha todo bien Podría quitar la música O podría dejar la música Podría No cobrar Podría Cobrar Yo soy feliz Con la música Lo siento Hola Eloy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale Eh Pues vamos a darle Es que yo todavía no me creo que esto haya salido de verdad Eh, o sea Se escucha todo bien Todo va guay Identificado como humano ¿De dónde te vayas? Long Beach I gave up my seat There's got to be too many clicks Through them Can you catch me? Ok Showtime Fire department, out the way Shadows on the wall Underneath the concrete High in the way Hiding in the open Run from the hole There's broken shoes In the range of poor Zéjefe Climbing up the walls High in the roof High enough to hear their calls High enough to hear their call Wow, looks like we're fully booked. Better grab my seat. ¡Wake! ¡The city's fucked! ¡I'm not staying alive! ¡No, no, no, no! ¡They're getting through! ¡Hey! ¡Said for tank-up! ¡Go! ¡There better be food on this flight! ¡Ticket, please! ¡Oh, sorry! ¡Must be my own jacket! ¡This'll do! ¡Oh, my God! You're a Majan, ¿verdad? ¡And Robert Steele! ¿Can I get a selfie? ¡Buen selfie! ¡Buen selfie! ¡Hostia! ¡Que salga este personaje en el 2! Me parece curioso, ¿vale? Porque... O sea... No... Porque en teoría el 2... Por lo que he podido leer... No sigue la travesía de... No sigue la travesía del 1. Y se explota del 1. A ver... Vamos a ver... Eh... Represalia... Ryan recibe aumento moderado de fuerza... Eh... Bloquear o esquivar en un ataque... Ryan recupera salud por cada vez que tumba un zombie... Eh... Tronador... Poco... Recibo... Eh... Aumento menor de daño cuando está cerca de varios zombies... ¡Hola, Steele! Fuerza de... Flaqueza... Vale... Eh... Bruno... Empuñalada... Bruno recibe un aumento de daño cuando ataca a zombies por detrás... Aumenta... Por ahora, ¿qué más me está...? ¡Es que Jacob me gusta mucho! Salvajismo... Jacob recibe un aumento de daño acumulable al atacar a una... En una rápida sucesión... Ganancia crítica... Los golpes críticos de Jacob cuando... Vale... Gente... ¿Jacob o Ryan? Es que... Me gusta Jacob y Ryan... Estoy por pillar a Ryan porque es... Me recuerda mucho al del primer trailer de... De... De The Island 2... Y entonces... Me hace como ilusión... Aparte de que... El tío... Eh... Al bloquear y esquivar... Tiene... Tiene wachi... Y recupera salud... Por cada vez que tumbamos a un zombie... Que yo creo que eso... Va a ser... Chachi... Sinceramente... Eh... En un trailer de The Island 2... Sale... Sale... El primer... Eh... Hostia... El tío del primer trailer... Buah... Me lo puedes pasar por Discord... Es que yo he hecho todo lo posible por ver lo mínimo posible... Vamos a jugar con Ryan... ¿Quieres abrirte paso por los diablos con Ryan? No podrás cambiar de personaje en mitad de la historia... Ryan es que me ha caído bien porque... Creo que ha hecho el lío a todo el mundo... Entonces... Equivale a lo que podría hacer yo también... ¡Gracias! Fuck... Fuck... OUCH... ¿Vale? ¡Ah! ¡Fuck! ¡Gotta go, gotta go! ¡Vamos! ¡Tenemos que salir! A ver... No sé yo si alguien ha salido de esta, ¿eh? También te voy a decir, compañero... ¡Ah! ¡Vamos, Ryan! ¡Lo mantén juntos! ¡Un otro! ¡Fuck! Se mueve muy rápido y me gusta, tío. O sea, me recuerda mucho al movimiento del Daylight. No es broma, ¿eh? ¿Al primero? ¿Al dos no lo he jugado? ¡Puta! ¡Venga! ¡Zombies! Me parece muy raro. ¡Ah! ¡Rinco! ¡Vamos! 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 ¿Vas a petar o no? Gracias A ver, lo que suena a superviviente no es, eh Hey No,Así, Nicholas Stop firing those bloody feu What? хочешь Stop firing What's that? There's something in the plane Carl No aparezco El que tenemos a la izquierda está sordo Vosotros creo que palmar He elegido Eh... qué fue eso? Cuidado Mi... mi esposa Toda hora Compañero Oye y si salimos aqui que tenemos carnazas Como que no No hay buena idea ¡Vamos! No hay buena idea ¡Vamos! I killed it need a weapon what measure of it I'll move it A ver, ese es el primer arma y aquí es donde te estarán explicando cómo funciona tal bueno este caminar caminar no 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 o sea no es que le falte velocidad que se ponga camara lenta yo creo que se ha muerto no 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 tú tú ya estás muerta ya está muerta no 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 buen arma no 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 Ok. Mi colega es borracho volviendo por la mañana. Tengo que encontrar a Amazón. ¿Dónde estoy en Belén? ¡Oh, mierda! Hostia, habrá... Voy a poner... Por cierto, a lo mejor debería poner por si acaso... No, es que es solamente para el sonido. Así que no. Si es por música, no. Eso te iba a decir yo. ¿Habrá un easter egg del príncipe de Belén? Vale, aquí está el... Nos ha dado el mapa, ¿no? Ahí. Vale. Podemos poner un... No. Vale. ¿Cuál? Que por cierto, ahora que estamos guachi, cuando nos pasemos el Dead Island 2, podemos ir al... Al que tuve que abandonar porque me estresé. Esto debería funcionar. El Shinset Overdrive. Me han hablado... Muy... Muy bien de él. Literalmente, o sea, me han hablado... Maravillas de él. ¿Puedo abrirla? No. ¿Tú qué? ¡Uy! Ven, ven. Ven, ven. ¿Con la K? Vale, con la K puedo... Veo estas cosas. Espacio de habilidad de defensa. Mantén el alto izquierdo para defenderte de ataques con bloqueos... Vale. Me acabo de desencajar la mandíbula o es cosa mía. ¡Uy! Un momento. Un momento. ¿Que? ¿Que pasa? Tonto. Toma. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué qué, 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 qué... Pensaba. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¡Tonto! ¿Qué? Tonto, ¿qué te pasa? Me podría pasar todo el puto día jugando con el gore de este juego Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta Es que mirar esta puta mierda Juro que soy normal, ¿vale? Puta Puta Llevo desde 2014 Esperando esto Yo soy la persona más feliz del universo Ahora mismo ¿No estás vivo? Hey, ¿dónde está? Puta Eh, ¿quién se queja? No te quejes Ay, que viene Puta Hola, buenas tardes No, vale Susto Uy Uy Bueno Bueno ¿Es hora de robar? ¿Está vivo? No Total ¿Es un maglock? Ay, Dios Colt 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 Vamos a Llevarnos Bien Compañero ¿Vale? Calma 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 ¿Eh? Calma Calma O sea No te conozco de tanto Calma 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 ¡Suscríbete al canal!